Una vez llegué a un circo ahí en Quimilín, y bueno, Cunchi, claro, nunca había ido, no conocí un circo, le digo la tarde, vamos Cunchi, al circo, meta, y bueno, vamos, ché, de entrada nomás de Cunchi comentaba todo lo que veía, de entrada he comprado como medio kilo de pochoclo y ya entraba, igual esos chicos, me guían gulita, hey, ché, qué linda carro, para guitarra, ¿sí que no? Le digo, sí, hombre, callate, y bueno, entraba adentro, y estábamos ahí, y largan a visto los trapecistas, y dice, miró, cómo se amacan ellos, saben, si les corta la amaca, la mierda, vení que no, todo comentaba, sí, hombre, callate, escucha, al rato largan los tigres, y miró a ese tigre, y si se escapa, qué cagado, no me pega, no, Vienes y lanza llama, hey, mira cómo le, bueno, callate, chango, también si se va a llamar, para adentro le va a dar, como soplete, le va a salir, bueno, y después largan el, lanza puñales, viene el presente de una chica ahí linda, hey, dice, miró, qué linda, parecía el hijo, niña, todo lo que no, y la ponen, che, la ponen ahí en contra de una madera, che, viene y lanza puñal, y le larga el primero, che, le clava la ola oreja, quietito, quietito estaba, che, cunchi, miraba, al rato el otro puñal, la otra oreja, el otro lado, abajo el sobaco, el otro medio, las piernas, che, así, todo al costadito le iba clavando, y salen a saludar, dicen, cunchi, que mira y saluda, si no le acertó a ninguno. ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios!